Parece que se enojaron con León. No quisiera estar en su lugar. Ni en el nuestro tampoco. Si que ya antes no quería ir, ahora... Ah, está viniendo, espérale. León, ¿qué pasó que te dijeron? Me descalificaron. Ay, perdóname. Perdóname, yo no... No importa. Lo importante es que estás bien. ¿Qué era lo que me tenías que decir tan urgente? León, Rafa, ¿podemos no volver a la fiesta de Yumi si... Y te necesitamos si vas a venir? Ya había dicho que no voy. Chicas, yo les dije. Ya tomé mi decisión. Me dejan un segundo solo con León, por favor. Sí. Es por mí, ¿no? Andrés ya les dijo que no voy. Sí, pero yo pensé que si venía te iba a poder comenzar. Te extrañé. ¿En serio? Bueno, o sea, a todos. Te extrañé a todos. Al estudio. Sí, bueno, y yo creo que esta es la manera de... De reencontrarnos todos juntos. Es muy importante para mí, para vos, para todos. Por favor, León. Muchas gracias.